La verdad que hoy tenemos un programa muy especial, nos da muchísimo gusto, más de lo que ustedes se pueden imaginar, tener la oportunidad de platicar el día de hoy a Jaime Guerrero y a mí, conductores de este espacio, con la familia Cuevas. Yo había tenido ya el gran gusto de platicar con sus hijos, Ana Paola, Alonso y Gonzalo, pero pues justo hablábamos de cuándo podríamos platicar también con su mamá, con Alejandra Cuevas. Y les quiero decir que después de una odisea que empezó pues en octubre del 2020, si no recuerdo mal, pues finalmente esto es una realidad gracias al tesón, a la fortaleza, pues de toda una familia, no solamente la mamá, la abuela, sino los tres hijos son una muestra pues de lo que se puede lograr con amor. Finalmente yo creo que esa es la palabra que define todo ante la adversidad y ante la injusticia. Jaime Guerrero, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Pues muy bien y me da mucho gusto pues verlos en estas condiciones, digamos, en estas nuevas condiciones. Ya ha superado un obstáculo, pero con muchas cosas por delante por superar, porque según he estado escuchando, pues ustedes consideran que esta historia no ha concluido, pues. A ver, Alejandra, de veras bienvenida. Aparte, qué guapa señora eres, déjame decirte que ya fuera de las condiciones tan difíciles que enfrentaste, es una señora guapisísísísima, igual que tus hijos, pero tú más. Pero cuéntanos, ¿cómo viviste todos estos días ahí en Santa Marta? Te agradezco mucho, Tere, por tantos piropos que después de tantos días en la cárcel le hacen a uno falta? Pues mira, sí, de verdad, de verdad. Pues realmente la estadía de Santa Marta sí fue muy compleja, porque yo no tenía idea a dónde era yo conducida, ¿no? O sea, cuando tú eres un delincuente, pues obviamente tuviste alguien en la cárcel que te pudo haber dicho, mira, te hacen esto, no hay agua caliente, tienes que cacarrear botes, o sea, algo sabes de la cárcel, ¿no? Pero cuando no tienes a nadie que te pueda guiar y nunca te imaginas caer en ese lugar, pues realmente te cuenta que yo llegué a otro planeta, auténticamente a otro planeta, desde que no hay excusados, si son letrinas, y yo decía, bueno, ¿y qué? ¿Cómo jalo el agua? ¿Cómo se hace? En verdad no tenía yo idea que el agua llega dos horas en la mañana y dos en la tarde, o sea, todas esas cosas que se viven del principio en la cárcel son terribles cuando no has tenido a nadie que te cuente de ellas. Dime, dime. Adelante. Adelante. Cuando yo llego a la cárcel, pues empiezo a ver, pues, cómo se sobrevive ahí, lo que más me llama la atención es que nadie hace absolutamente nada, y me dicen que la cárcel se viene a decir groserías, a echar desmadre, y a pasarse la piel, a comer galletas, y a tomar refrescos, que eso es lo que se hace en la cárcel, que porque los talleres que existían por COVID está todo suspendido. Entonces, ahí empieza, pues, yo el trabajo mío, que yo digo, bueno, yo no hago ninguna de esas. Ah, y dormir. Mucho dormir y mucho drogarse, porque con la droga se te olvida el problema que estás viviendo y los días se te pasa muy rápido. Y yo entro en crisis porque digo, bueno, yo nada de esas cosas hago. Ni me gusta dormir, ni me gustan los refrescos, menos las galletas, y nada de lo que lo que me proponían me 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 daba alguna luz. Entonces, empecé a tratar, pues, de hacer cosas que yo estaba acostumbrada a hacer en la calle. Entonces, empecé con el ejercicio. Yo tenía, pues, muchos años de hacer ejercicio. Poco para mi edad, porque, pues, si dices mucho, es que empezaste a los 15 años. Y a mi edad, pues, digo, y no se usaba. Cuando yo era joven, no se usaba ir al gimnasio. No existían. Había clases de, 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 tampoco había yoga. Había clases de ejercicio, pero nada, nada formal. Entonces, tengo 20 años de hacer ejercicio, y entonces, pues, empecé haciendo ejercicio, y ya lo volvió una rutina. Se unieron varias personas. Luego, mi mejor amiga resultó que era entrenadora personal de, de pesas en la calle. Entonces, fue maravilloso, porque, pues, entrenábamos al principio y yo, poco a poco, se fueron uniendo varias personas, y ya hacíamos ejercicio. Luego, organizé unas clases de baile, porque en verdad me estaba yo volviendo loca. Dije, bueno, pues, aquí como que no hay nada que hacer, no nada más estás en el espacio encerrada, sino que no hay nada que hacer dentro. Entonces, se organizaron las clases de baile, entonces, ya éramos un grupo bailando, y luego empecé con los talleres de rompecabezas, que les enseñé a hacer rompecabezas a las internas, y acabamos más de 40 personas haciendo rompecabezas en las mesas del comedor. Luego, hacía yo respiraciones para Nayana, que me enseñó Alonso, mi hijo, el grande, para, pues, para sentirte mejor y que para fortalecer el sistema inmunológico. Pues, yo creo que me lo fortaleció de maravilla, porque en los 17 meses no me dio una tos, una gripa, un dolor de panza. Nunca tuve nada. Así que, una maravilla. Y así fui llenando poco a poco los días, porque si no, enloqueces. Era lo que yo le decía a los niños. Yo sé que yo voy a salir, yo sé que ustedes me van a sacar de aquí, pero la idea es que no me saquen loca. ¿Para qué van a querer una mamá loca? Con esas actividades tienes que enloquecerte. Pero, qué fortaleza, Alejandra, qué bárbara. Jaime. Yo tengo curiosidad, porque deseo yo que la injusticia no se ha reparado. ¿Qué sigue? ¿Qué planea la familia hacer? Porque el señor fiscal sigue en su puesto. Yo escuché en una entrevista, Alejandra, que tú decías, pues, que no, pues, no, que no, eso no da tranquilidad a ninguno de ustedes, ¿no? Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Qué están planeando hacer? Porque, digo, si es algo secreto no nos lo cuenten, pero, en términos de justicia e injusticia, pues, es una injusticia que no se ha reparado. Yo entiendo que hay mucho optimismo y que la vida sigue, pero también ahí quedó esa injusticia que debe ser, pues, denunciada una y otra vez, ¿o cómo la ven ustedes? Sí, coincidimos contigo en eso. Me parece que esto hay que seguir denunciándolo. No solo el Fiscal General de la República es un extorsionador profesional que exige confesiones de delitos fabricados y que viola derechos humanos, también hay que ver el papel de los policías, ministerios públicos, la juez del 67, Marcel Ángeles Arrieta, el magistrado, bueno, el que era magistrado de la Cuarta Sala Penal, Octavio Israel Ceballos Sorosco, y ahora, curiosamente, tiene un puesto en la Fiscalía de la Ciudad de México y tiene cinco dependencias a su cargo. No sabemos si ese fue el hueso que le hayan dado por haber cometido esta atrocidad y por haber mantenido, sabiendo que mi madre no solo es una mujer inocente, sino que además contaba con un amparo. Así que, usted disculpe, no se vale. Sí, estamos en una etapa que llevamos apenas tres semanas con mi mamá libre, y es como los veteranos de guerra, estamos apenas como que tanteando el terreno, y nuestra prioridad sí es reconstruirnos y ir, como dices tú, hacia adelante, y por eso todo lo que queremos hacer con la fundación y toda la voz que queremos llevar a todas estas mujeres abandonadas por el sistema, por la sociedad, por sus abogados, por las familias, pero coincido contigo que esto tenemos que hacerlo, y si tú revisas el timeline de Twitter de Gonzalo y mío y de mi hermana, constantemente estamos diciendo, oigan, estas personas, porque así como se lo hicieron a ella y con un garabato la enterraron en la cárcel, ¿a cuántas personas se lo han hecho? La vulnerabilidad de todos, tuya, de Tere, de todos los que nos escuchan, en cualquier momento te inventan un delito y no tiene que ser el fiscal general de la República, de que, ay, bueno, es el fiscal con su familia. No, 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 aquí es todo un hilo de complicidades que ejecutaron esta atrocidad por las órdenes de un autócrata que es una persona que no le rinde cuentas a nadie y que representa un peligro para la seguridad nacional del país. Oye, Alonso, mientras tu mamá vivía, pues, digo, este ejercicio de fortaleza psicológica, suena muy sencillo lo que nos cuentan, ¿no? Y también se lo digo a Gonzalo y a Ana Paula. Nos dices, te llenaste de actividades, trataste de seguir adelante, pero yo vi de primera mano que ustedes tres, los hijos, vivían un infierno. ¿Cómo fue para ustedes este mismo periodo? ¿Quieres hablar tú o no? Yo quiero que nos buscamos. Para nosotros, como bien dices Tere, creo que la situación fue totalmente distinta, ¿no? Porque mi mamá, digo, con las herramientas que tiene y todo, ella pudo pasar su estadía en la cárcel de la mejor manera posible, ¿no? Sin embargo, para nosotros, que éramos dos hijos y que sabíamos que estaba injustamente, sabíamos que era 100% inocente, pues, era como muy frustrante estar todo el tiempo topándonos con pared, ¿no? O sea, y en un momento dado meter un papel y que nadie nos respondiera y empezar a buscar a los medios y que al principio nadie nos respondiera y empezar a darle al Twitter y al principio teníamos un seguidor, ¿no? O sea, sí fue como todo un caminito que, gracias a Dios, se nos fue como que acomodando y se nos fue dando, pero para nosotros sí creo que era terrible saber que mi mamá estaba en una celda, ¿no? Que estaba dormida ahí, que estaba perdiendo parte de nuestra vida y de su vida y que en vez de poder estar ella con nosotros compartiendo nuestros cumpleaños, navidades, etcétera, ¿no? Pues estaba encerrada, ¿no? Porque fueron dos navidades, fueron dos cumpleaños, fueron los cumpleaños de mis hijos, etcétera, ¿no? Entonces sí fueron muchos momentos que, como bien dices, aunque parece que mi mamá lo lidió de la mejor forma, pues de todas maneras para todos el tiempo no regresa, ¿no? Es un poco cuando a mí, salud, cuando a mí me preguntan mucho la reparación del daño, ¿no? Salud. Y digo, bueno, la reparación del daño, o sea, ¿quién te puede reparar el daño del tiempo? El tiempo no regresa, me explico. O sea, yo no voy a volver a tener, ni voy a volver a cumplir el año que cumplí el año pasado, ni la Navidad va a ser la misma, etcétera, ¿no? Todas esas noches de insomnio, todas esas noches de angustia, todas esas pláticas que nos echamos nosotros como hermanos, todas esas miles de idas a la cárcel, todas esas, este, organizar, ¿no? Que si unas donas, que si unas camisetas, que si vamos al Senado, que si vamos a esto, que si vamos al otro. Yo creo que para nosotros, como bien dices, sí fue un proceso, pues, muy fuerte, ¿no? Y del cual hoy estamos tomando, pues, con calma ya el saber que te puedes bajar de la montaña, ¿no? Alonso describía mucho que para él es como subirse a una montaña rusa y no bajar, ¿no? Y yo digo, pues, exactamente, ¿no? Porque hoy el aprender o volver a vivir ya sin esa angustia, no es como que a tu cuerpo le dices, ya, salió tu mamá, ya vas a estar bien, no lo explico, sino que toma un tiempo como volver a agarrar el orden y el ajuste y todo, ¿no? Entonces, sí ha sido bastante, bastante complicado. Yo creo que no hay una reparación del daño que pueda valuarse porque el tiempo no regresa, ¿no? Creo que el compromiso de nosotros como familia está en la fundación que queremos hacer, o bueno, que está ya hecha, pero que queremos echar a funcionar, donde se pueda evitar este sufrimiento a personas para que no lleguen a la cárcel, ¿me explico? O sea, porque, pues, sí, está padre que la fundación te lleve cosas y te haga que tu estadía en la prisión sea mejor, ¿no? Pero el chiste es que las personas no ingresen a la cárcel y que en un momento dado, pues, las familias no se deterioren, ¿no? Como es el caso de lo que sucedió con la nuestra en estos 528 días. Jaime. Bueno, de alguna manera o de muchas maneras, cuando alguien cae a la cárcel, la gente se vuelve invisible. Eso es lo más grave que puede pasar. Es decir, los familiares empiezan un proceso de alejamiento, los amigos empiezan un proceso de alejamiento. A mí me parece que lo que ustedes hicieron fue visibilizar, no permitir nunca que invisibilizaran el caso de Alejandra, sino decir una y otra vez, este es el caso, no se les olvide a los medios, no se les olvide a los políticos. Y en ese sentido fueron muy exitosos, porque hicieron visible una causa y una injusticia. Pero la propia Alejandra hablaba de que muchas de las mujeres que se encontró en la cárcel están violentadas y son invisibles. Entonces, esta fundación pretende no solamente ayudar para que no lleguen a la cárcel, sino ayudar a la gente, a las mujeres que han sido violentadas, que son invisibles, un poco ayudarlas a visibilizar. Sí, exactamente. Eso es lo que pretendemos, porque sí es un abandono, nadie las conoce, nadie tiene... O sea, no tienen los recursos, no tienen la manera de alzar la voz. Están defendidas por los abogados de oficio, que yo en un principio decía, no son malos, tienen exceso de trabajo. Ahora, a la distancia, creo que son malísimos. No hay defensa, no las amparan, no les hacen absolutamente nada. O sea, todo el proceso que yo llevé, porque el mío era diferente, pero en un principio era igual. Pero nunca les hicieron nada. Y yo les decía, bueno, ¿por qué no te ampararon? No, pues no supe. Y le dije, bueno, sin amparo, ¿cómo? ¿Cómo te dan tus audiencias cada cuatro o cinco meses, cuando por ley te la tienen que dar cada quince días? Los abogados de oficio, como reciben su salario, pues obviamente les vale. Les vale auténticamente, porque de veras que están pésimamente defendidas. La mayoría todas salen culpables. Yo digo, bueno, ¿y cuándo va a salir una inocente? O sea, no puede ser que todas, todas las condenan. Y las que salen, es porque tienen dinero y dieron dinero. Pero no hay el proceso como tal. Entonces, hay que individualizarlas. De eso se trata, Tere. Así es. Oye, Gonzalo, y esto va para todos. No tenían miedo, porque ustedes se estaban enfrentando a un enemigo muy poderoso, que como decía Jaime al principio, pues ahí sigue. Y realmente toda la población, la ciudadanía, pues entendíamos lo que estabas pasando, Alejandra. Pero no me imagino tú como un hombre joven, que seguramente estudias, sales, tienes una vida independientemente, igual que Alonso. No es que estés ya grande, Alonso. Pero, 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 ¿cómo viviste eso? ¿No tenían miedo de que les pasara algo, de que hicieran algo? No sé. Pues claro que siempre hubo el miedo, pero hay algo que me gustaría tocar con ustedes, que era que nosotros nunca imaginamos que la maldad de Alejandro fuera de esta magnitud. Sabíamos que Alejandro era un hombre, pues, peculiar, con ciertos temas especiales, siendo el, pues, el hermano del esposo de mi abuela por tantos años, o como hacíamos de una manera, pero cuando fuimos, cuando emprendimos esta batalla, ¿no? Y nos dimos cuenta de, de quién era Alejandro, de cómo operaba, de la manera que tenía el control, fuimos descubriendo, la manera, este odio tan brutal en contra de nuestra familia, y fue cuando dijimos, creo que no dimensionamos en ningún momento que Alejandro Gertz Manero tuviera, pues, esta entraña tan malvada, ¿no? Y esta, esta ira tan, 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 tan enferma, ¿no? Porque la destrucción, es decir, la manera como operó, fue meter a mi mamá para torturar a mi abuela, ¿no? Y eso fue algo como al principio dijimos, nunca pensamos que Alejandro fuera capaz de hacerlo, y sin embargo, lo hizo, y no solamente se detuvo ahí, sino que continuó escalando las cosas, continuó escalando las amenazas, continuó escalando todo este tema de, 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 de lo que nos pidió a mis hermanos y a mí para incriminarnos en el delito que fabricó, y te voy a decir la verdad, miedo, claro que lo tuvimos, pero, sí, cuando te enfrentas como familia a, a, al sistema y vas como tanteando el terreno de lo que tienes que hacer, ¿no? Es decir, nosotros, eh, tuvimos también que luchar contra una narrativa del, del fiscal que, que, que tuvo en el dos mil diecisiete, que fue sumamente dañina para nosotros, ¿por qué? Porque el número uno, todo lo que dijo, pues, fueron mentiras, ya lo sabemos, pero esa narrativa se quedó, eh, marcada en gran parte de, de, de los mexicanos, es decir, cuando Alejandro sale con Carmen Aristegui, y dice la sarta de barbaridades que dijo, esa narrativa fue, creo que lo que marcó a muchas personas, y cuando nosotros empezamos el proceso de nuevo ya con mi madre encarcelada, es cuando todo este tema de, de, ¿cómo lo podría decir? desde el miedo y de, y de decir qué tenemos que hacer como familia, ¿no? Entonces fue, los pasos a seguir, nosotros, bueno, nosotros es abogado, pero una generación es periodista, como ya saben, pero como familia el principio fue a ver, ¿qué es lo que podemos hacer? Todos los pasos conforme a la ley, y fuimos viendo que esos pasos que dábamos, no tenían éxito, es decir, topamos con paréntesis, ¿por qué? Porque Alejandro controlaba, nos controla todo el apartado judicial, hasta hoy en día, lo sabemos. Entonces, cuando a mi madre ya la tiene en la cárcel, y nos, y Alejandro en una llamada nos hace una sarta de exigencias, y nos pide dinero, y nos pide objetos, y nos pide la, la carta de la, de, de, de mi, de mi abuela que tenga que renunciar a su pensión, pues empezamos a ver que quizás esto no iba a parar nunca, entonces fue cuando nosotros tenemos que tomar esta decisión, en donde muchas personas nos decían, si ustedes salen a los medios, los van a matar, si ustedes salen a los medios, no van a lograr nada, porque México está podrido, y en México no van a funcionar, si ustedes salen a los medios, vamos a terminar nosotros en la cárcel, acusados por la hora de dinero, y entonces fue una decisión, pues un momento difícil para, pues para nosotros como familia, pero que llegó un momento después de que Octavio, en la apelación, donde nosotros presentamos los 28 agravios, es decir, un gran documento preparado por un abogado que le dedicó mucho tiempo y esfuerzo, y lo que pasó fue que con ese documento fue que fue tristurado de inmediato, y no le importó nada, y es cuando dijimos, esto ya no es de justicia, es un tema de que se pueda lograr justicia a través de los mecanismos que están procurando justicia, y fue cuando decidimos salir a los medios, y en lo personal, creo que una vez que salimos a los medios, pues tenemos que entrarle ya sin miedo, porque pues el miedo te acaba, no te permite respirar, entonces sí como familia, pues el medio existió en todo momento, pero nos tuvimos que aventar, porque supimos que la única manera que íbamos a sacar a mi mamá de la cárcel, era justamente lo que mencionan, visibilizar el caso, y pues combatir la narrativa falsa de Alejandro, y eso es lo que nos costó tanto con tantos periodistas, pero que al final se logró, es decir, la gente entendió nuestro mensaje, entendió el mensaje de Alonso, entendió el mensaje de Ana Paula, entendió la gran narrativa que mi hermano llevaba en redes sociales todo el tiempo, y logramos sumar a gente poco a poco, y se fueron sumando, y se fueron sumando, y se fueron sumando, y esta fue al final la única manera con la que logramos, pues, llevarlo, escalar el caso, hasta que llegó, pues, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Carmen. Miren, la verdad es que, fue una combinación de cosas, eso que acabas de decir es muy importante, porque confrontaron la narrativa, digamos, oficiosa del fiscal, con una narrativa lógica, pero además, les voy a decir algo que contó, el fiscal solito se empezó a meter cada vez en mayores líos, en mayores líos, se descubrió lo de la Universidad de las Américas, se descubrió que había plagiado una serie de obras para hacer, en fin, o sea, el fiscal fue, digamos, cayendo, 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 y entonces, es cuando los medios dicen, a ver, a ver, ¿cómo está esto de la narrativa de los hijos de Alejandra? Porque a lo mejor, este fiscal, que dice el presidente todos los días que es honesto, y que le tiene confianza, pues a lo mejor no es así, se acumularon muchas cosas, y la verdad es que fue muy exitoso, a mí, la verdad es que, me indigna declaraciones como la de la República, de la fiscal Godoy, digo, supongo que a ustedes los indigna mucho más, que diga que puede dormir tranquilamente, porque no hizo nada malo, cuando fue claramente cómplice de una injusticia, que ella sabía, que se estaba fabricando un delito que no existía, entonces, pues ahora, lo que yo les pregunto es, pues es que, yo veo el asunto hacia adelante como muy grande, ¿no? pero es necesario, a lo mejor usando, usando la metáfora de, a lo mejor tienen que volver a escalar la montaña rusa, pero con otro fin, ¿o cómo la ven ustedes? Pues sí, lo que sea necesario, nosotros, nuestras vidas cambiaron, después de esta experiencia vivida, porque no podemos volver a cerrar los ojos, las historias, que mi mamá escribía todos los días en su diario, ni a las mujeres que veníamos cuando visitábamos a mi mamá, y siento que estoy, no siento, tengo la certeza que esto es más grande, que Alejandra Cuevas Morán, que mi abuela Laura Morán Servín, y que cualquiera de nosotros, esto ya, se convierte como en un mensaje de alerta, y que si nosotros, la sociedad civil, porque además de los medios de comunicación, que no fueron los tradicionales los que nos apoyaron, y periodistas valientes que los amenazaron, que perdieron espacios informativos, por hablar de este caso, te habla de la importancia de que como sociedad... Te perdimos, te perdimos el audio. Perdón, de lo contrario, no va a pasar nada, en el Estado de Derecho se está extinguiendo. Oye, Ana, Ana Paola, mándete, cuéntame, como mamá, como mujer, me imagino que estabas cerca, en fin, y tus hermanos también, a tu abuela, ¿cómo está tu abuela? ¿se dio cuenta de lo que pasó? ¿vivió esto, en la, en fin, en su esplendor, trágico, digamos? Yo creo que sí, Tere, y esa es la parte como más triste de toda esta historia, que te diría que ahí sí, o sea, como bien decían mis hermanos, creo que Alejandro agarró a mi mamá de ren, para torturar a la abuela, ¿no? O sea, por alguna razón que ninguno conocemos, ¿no? O sea, esa es la realidad, ¿no? ¿Será resentimiento de años? ¿Será que un día le sacó la lengua? O sea, no tenemos idea nosotros qué habrá sido, y mi yaya comenta que tampoco, me explicó, o sea, como que, ella dice, nos llevamos bien, o sea, ella, acuérdate que nunca es aceptada por la familia Gertz, cuando era joven, porque ella era divorciada y con tres hijos, ¿no? Pero ella sí, o sea, pues tú imagínate lo que es a tus 94 años, primero, a ver, a tus 88 años, llega tu cuñado y se lleva a tu esposo, ¿no? Bueno, a tu pareja, no deja que te despidas de él, después muere y ni te avisan, yo la acompañé al panteón a ver cómo estaba, y vio que no tenía flores, que no tenía su lápida, entonces hicimos todas las cosas de Federico, ¿no? Después de eso, pues empieza ya como a vivir más o menos, etcétera, y luego viene en el 2017, ¿no? Toda la narrativa, y entonces ya era como que ella era una asesina, ¿no? O sea, como que pues la gente empieza a comentar el punto, ¿no? Y luego ya al final de su vida, a sus 94 años, ¿no? Porque ella acaba de cumplir en febrero de 95, ¿no? Entonces le quitan a su hija, la otra hija, que es la que es la suegra del gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, desaparece de la vida, desaparecen nuestras primas hermanas, que son las hijas de ella, ¿no? Que eran mis amigas, a mí, y mis hermanas, me dejan de hablar totalmente en el momento de que mi mamá la meten presa, ¿no? Entonces, ¡Qué horror! Como que sí, es como una bolita de nieve que dices, bueno, terminar tu vida, tus 95 años, sintiéndote, que estás como de cierta manera mantenida por tu hija, ¿no? Que estás mantenida por tus nietos, que les hiciste un daño a tus nietos, a tus bisnietos, que en este caso son mis tres hijos, ¿no? O sea, ver a mis hijos just tristes, ver a mis hijos llorando, ver a mis hijos poniéndose borrachos, ver a mis hijos siendo juzgados en la escuela, a lo mejor por algún compañero que le decía, pero pues tu abuela es una asesina, ¿me explico? O sea, son como un mundo de cositas que si tú no te das cuenta, o sea, como que, me refiero, como que son mil cositas que creo que él, no, 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 de verdad tienes que ser un ser humano muy, muy malo como para tú hacer esta jugada, ya esta jugada, seguirle haciendo vuelta, 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 y hacer que se den una serie de circunstancias donde no solamente estás afectando, ¿no? a la yaya, si no estás afectando a la hija de la yaya, pero a la yaya porque la otra hija ya no le habla, pero a mí porque me dejan de hablar las otras primas, pero a mis hijos porque los amigos, pero como bien decía, eh, los amigos que se empiezan a alejar, o sea, no, como cosas así porque, pues quieras o no, al estar perseguido por el fiscal, pues llegó un punto en que, pues imagínate mis hijos, si tú les decías, oye, que se vengan a mi casa, pues decían, oye, pues qué miedo, la casa de esas personas, ¿no? O sea, como que, sí es, va mucho más allá, y entonces es ahí donde creo que, que, que si él se sentara en la sala de su casa, ¿no? El fiscal a revaluar esta parte, yo estoy segura que la conciencia dentro de él le debe de decir, híjole, te pasaste, me explicó, o sea, como que, nadie dice. Yo creo que, a la pobre es muy noble, ese, Alejandro Guesman, él no tiene conciencia, es un ser perverso y siniestro, totalmente, y es una de las personas que más daño le han hecho, y le sigue haciendo a México desde los 70, ya les ha aventado en la operación Cóndor Veneno a los campesinos, y las torturas que se llevaban a cabo en esa época, hasta ver lo que ha hecho ahorita, tres años de fracasos absolutos, intencionales, no dicho por nosotros, dicho por los organismos encargados de evaluar, y ahí sigue en la Fiscalía General de la República, que si se va o no se va, que si le va a un consulado, que él ya negoció, yo digo, se va a ir nada más así, se va a ir una embajada, y no va a responder por la violación de derechos humanos, al igual que todos los cómplices, es que es el país el que tiene que exigir su destitución, es el país quien debe exigir que sea justicia, es el país que no debe permitir que restima a Godoy, que la jueza del 67, que el magistrado continúe en encargos de poder, porque mi mamá fue la que metieron a la cárcel, pero mañana es la sobrina de Tere, y así nos vamos a ir, si no somos nosotros, ¿quién va a exigir la procuración en impartición de justicia? Sí, así es. Jaime. Sí, bueno, una pregunta ya para Alejandra, ¿cómo ha sido regresar a la vida? No voy a decir a la vida normal, porque eso ya no existe, o sea, la vida normal que tuviste ya no existe, pero ¿cómo ha sido regresar a la vida? Mira, regresar a la vida, creo que a la vida que estaba acostumbrada, porque a la vida nunca la pedí, nunca regresé, o sea, realmente yo siempre estuve viva adentro de la cárcel, es una nueva vida, a la cual estuve acostumbrada, dejé de tenerla, y nuevamente regreso, a esa nueva vida todavía me siento como en un sueño, todavía en la mañana que me despierto, sin el ruido de que te toca, te hace el candadazo que se llama, es cuando te van a abrir la puerta, entonces hace un ruido el candado, como si se fuera a caer la cárcel, porque como las rejas son de metal, y yo no sé por qué abren con tanta fuerza, entonces oye, entonces de repente me quedo y digo, mi candado, o sea, todavía no suena, ese tipo de cosas, ¿me entiendes? Y, sí, pero ha sido algo maravilloso, en el cual ahora valoro absolutamente lo que no valore durante tantos años, tú cuando te despiertas jamás dices, qué bendición, y tengo que agradecer que estoy libre, yo esa palabra nunca la mencioné, estoy vivo probablemente, pero que estoy libre, o sea, en qué momento perdí la libertad, en qué momento me sucedió eso, entonces ahora sí, regresar a esta vida, es realmente con muchísima más conciencia, con más conciencia del hoy, con más conciencia de que jalar un excusado, es lo más maravilloso que te puede pasar, ves, jalo el excusado y me le quedo bien, y digo, es que es verdad, jalar un excusado allá es... Oye Alejandra, de veras, de veras que no es por echarte porras, pero eres un mujerón, ahora entiendo, los hijos que tienes y todo, te voy a decir una cosa, en un ser humano, en una situación así, yo soy psicóloga, es muy fácil que se desmorone, y te veo entera y valiente, pero desde el primer día, desde que saliste, que tus hijos no estaban, que estaban en la Suprema Corte, y te vi salir y luego lo comentamos Jaime y yo, y dijimos, qué señora tan valiente, tan guapa, tan fuerte, o sea, nunca te viste derrotada, y eso me encanta, porque finalmente Alejandra, y me gustaría saber tu opinión, y la de Alonso, tú fuiste una presa política, y me gustaría preguntarte también, si viste ahí a Rosario Robles, si hablaste con ella. Mira, estábamos en diferente edificio, entonces, con la cosa del COVID, ya no te podías movilizar, en todos los edificios, me cuentan, porque te digo que yo llegué, en el mero COVID, me cuentan que antes, tú aunque estuvieras en un edificio, te ibas a los demás, y platicabas con todas, a raíz del COVID, lo hicieron como unas pequeñas, aldeas, a Santa Marta es un octágono, de ocho edificios, que tienen, desde la A hasta la H, creo que son los ocho edificios, ya no recuerdo, pero entonces, estábamos en diferente edificio, la vi en dos ocasiones, platiqué con ella brevemente, y sí, pues las dos dijimos, oye, me dijo, es que yo soy presa política, y dije, pues yo no sé si se llama preso político, lo que me está sucediendo a mí, pero pues realmente, pues me imagino que sí, era yo también presa política, y, pero realmente, nunca tuvimos una plática, porque también el enemigo, también era, en gran parte, pues precisamente Alejandro, el gran enemigo, de Rosario, ¿no? Entonces, platicamos, me dijo, no, pues fue empleado mío, en una, cuando antes era ella jefa de gobierno, pero platicamos muy breve, y sí me dijo, tienes un paquetazo, porque te viene directo, pero, pero teníamos diferentes edificios, y realmente la convivencia no se podía, porque aparte, ella pertenece al sistema cautelar, que es el sistema que, que están encerradas todo el día, el proceso viejo, no, 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 el proceso viejo, imagínate, estás encerrada 22 horas, 29, perdón, estás encerrada 22 horas, únicamente te sacan, te sacan, porque ahí sí es como un perro, de 5 a 7, a la caminata, lo demás, te bajan a la hora de la comida, se, les dan la comida en sus toppers, y se suben a comer a su cuarto, comen dentro de las cenas, y solo las, las dejan salir, de 5 a 7 de la noche, yo afortunadamente, el universo, me trajo muchas bendiciones, a que mi supuesto delito, fue antes del 17, entonces, como sistema viejo, estás abierta, desde las 7 y media, que te abre, hasta las 7 y media, de la noche, que te cierran, era por eso, por lo que yo estaba, siempre fuera de la, de la estancia, y si, lo que estás diciendo, tú como psicóloga, pues eso es lo que sucede, con las personas, se derrumban, porque no tienen las herramientas, de dónde agarrarse, yo llegué con muchísimas herramientas, yo estudié logoterapia, siempre andado en el rollo del budismo, yo tenía muchas herramientas, entonces, lo único que hice, fue, toda la teoría, que durante años aprendí, la tuve que poner en la práctica, porque dije, yo voy a salir loca, yo lo que no quería, era salir loca, Tere, y creo, y creo que si lo logré, o bueno, o salí, o salí loca, pero pues una loca, muy contenta, y bueno, y ver a mis hijos, y todo, pues ha sido lo más maravilloso, ¿no? Pero, pues aquí estamos, con toda la lucha, de por medio. Caime, una última pregunta. No, más que pregunta, déjenme decirles a los cuatro, si en esta, pues, ¿qué será? En este enfrentamiento, que van a tener, y que siguen teniendo, en esta lucha, que siguen teniendo, este, los podemos ayudar, estamos en la mejor disposición. Cuando ustedes nos echen una llamada, oigan, entrevístenos, porque queremos decir tal, tal, adelante, con toda confianza, buscamos inmediatamente un espacio, y lo platicamos, porque creo que esta experiencia, no es para solamente escribirla, y olvidarla. Esta experiencia, es para gritarla, y decirle, a mucha gente, que hay muchas mujeres violentadas, que en este momento, son invisibles. Entonces, pues está, el rapidín, estamos a sus órdenes, de veras, para lo que quieran, cualquier cosa, que digan, vamos a hacer esto, vamos a hacer una campaña, nosotros jalamos. Ahí estaremos con ustedes, y de verdad, pues nuestro cariño, admiración, tus hijos, son lo máximo, mi querida Alejandra, lucharon como guerreros, abrazo partido, y tú, pues qué te puedo decir, y un abrazo a la abuela, un abrazo a la abuela, que yo creo que también se la debe de haber pasado, muy, muy mal, luego creemos que porque son personas, muy mayores, no se dan cuenta, si se dan cuenta y si sufren, y de verdad, los, los abrazamos, los queremos, los acompañamos, y como dijo Jaime Guerrero, estamos con ustedes siempre, un beso a todos, y muchas gracias a Esencias, Arturo, que nos ayudó, pues para conseguir esta plática con ustedes, de veras, muchas, muchas gracias. no, gracias a ustedes, este abrazo, y estamos en contacto. Gracias a todos ustedes. No, gracias, besos, y aparte todos muy guapos, aparte de todo. Ya vi tu pelo, ahora es azul, Tere, me encanta. Por eso, pues ya ves que estoy bien, yo sí, mi querida Alejandra, yo sí estoy loca, mira, me pinto el pelo de azul, o sea, besos. Yo lo traía rosa. Ay, qué parte, eso no te vi. Las uñas también. Todo azul. Muy bien. Un gusto, Tere, un gusto, gracias.